¡Un cargador! Salí al otro puto lado, que fácil Todos animados ya El drone está preparado Voy a cambiar el cargador ¿Ya abriste, Gringy? Sigue abriendo ¿Me cubres y planto? Pues, yo estoy en el otro lado Del otro lado, pero si de una ¿Qué? ¡No tengo el SEAX! No tengo el SEAX, marica Me faltó lo más importante El puto SEAX No, me jodas por detrás Marica me abrió la puerta y no escuché nada La cagué con doble cámara Marica Chimbe sonido Eso, mire, pero la puerta es que no es La cagué en línea y funcionando No, me jodas No, me jodas No, me jodas Cambio cargador ¡Aquí voy a entrar! ¡Su puta madre! Pero de verdad ya estaba lejos de esa puta mierda Solo queda un agente del equipo obligado No, madre que No, tenía otro al lado Le pongo al directo y dice que modo tranquilo ¡Tu puta madre! Se pudo cambiar, sintió la seguridad para cambiar Exacto Y ahí sí, pues viene uno, tiene que plantearse sus amistades y toda la mierda Lo hizo bien, a mi parecer ¿Qué? No lo puedo creer ¿Qué salió, hueón? Tú no puedo creer lo que falle Me cubrió una chimba, hueón Compañero de puta mierda Yo confiado que el man estaba mirando ahí Y el otro me salió relajado, hueón Casi me hace el amor ahí Pues que bien Nada mal que todavía no lo cubrió Sí Nos daré una visual del enemigo Ese arma de estas nenas Si uno no da los primeros tres tiros Ya baila Ya se jodió Se da pa'l carajo Ah, ya moriste Sí, ya Estoy más muerto que Martínez Se me ha estudiado una piedra de ese rato Excelente Eso, que mal timing, hueón Ahí le salió Y justo quito la cámara Faltan 15 segundos Así es la vida, capricho A veces es negra A veces es color rosa A veces es la vida 10 segundos Los aliados han muerto en el cópate Y así es la vida Escúchame bien Te capricho Me dejaste esperando A veces negra Quítate la camisa A veces color rosa Así es la vida Ahora compañero No es que estoy intentando Aquí hacer algo Y me van a meter una granada Por ahí por tu culpa Hijo de la chingada La puerta a lacer es Puerta a lacer en línea Maricao Me asusto Yo se escucha a uno cerca Güey, vení Estaba pegando Vamos Mata a ese piro No pierdas la fuerza por la boca ¿Dónde, dónde? Está en el cuartico Está en el cuartico Aquí, aquí, aquí ¡Ay, qué perro! Corre, corre Corre, corre ¿Me mató? No lo puedo creer No lo puedo creer Victoria de los defensores Enemigos eliminados Ay, madre Y yo ya retorciendo Véanlo Sí Que para hacer un azafato O alguna mierda Así Digo, una Es algo que incluye Servicio al cliente Un out De vuelo ¿Cuánto blitz? ¿Qué blitz a pistola, güey? ¿Quién sigue, hijo de puta? ¿Otra pistola o qué? ¿Qué blitz? Hay varios Recargando Queda el último atacante Los defensores eliminaron a los atacantes Marica, el estómago en la pared ¡Uh! ¡Ay! Malparido ¿De dónde pago? Ahí bajando por esas escaleras Al fondo en el pasillo que tienes abierto ¿En el pasillo? Sí, a la izquierdita al fondo Están entrando por ambos lados Por tu izquierda y por tu derecha Dale, dale, dale Por ahí viene otro Por el pancillo viene otro, cuidado Ah, mierda No, puta Marica, se demora mucho en recargar Más factible a la pistolita Sí Bien, bien ¿Por qué escogimos este tipo de mierda, huevo? No, ni idea Uy, no Este man es muy malo, huevo Ay, marica Hay sapo ¿Cómo vale corriendo ahí, huevo? Se verá loca Si lo mata, puede ser victoria Venga, lo papá Muy buena Si lo mata, es victoria, gringo Ah, sí No 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 Victoria Justice Aunque ojalá fuera Victoria Justice Así que nada Espero que les haya gustado muchachos Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos